La cantautora regresa como juez al programa de concurso American Idol para su temporada 17, que se estrenará el próximo 6 de marzo por Canal Sony. El trío de jueces Lionel Richie y Luke Bryan será el encargado de escuchar a los nuevos talentos, quienes buscarán sorprender al público y a los consagrados artistas con su talento, se informó mediante un comunicado. En esta nueva edición estará SKIP Marley, nieto de Bob Marley. El cantante será uno de los mentores que guiará a los participantes. También participará el locutor de radio Bobby Bones, el segundo guía de los noveles talentos. American Idol ha sido la cuna de las exitosas carreras de artistas como Jennifer Hudson, Carrie Underwood, Kelly Clarkson y Adam Lambert. Lambert